En movimiento En movimiento La rolo me la llevo con gente muy cercana El señor del sombrero que es el dueño de la plaza Tengo apoyo con el 20 y estoy a sus servicios Me tendió su mano, al igual estoy al tiro Traigo una pistola y el radio encendido Esperando el pintazo, siempre estoy bien activo Los nuevos rebeldes Así es Me paseo por los ranchos, me aventro mis botecitos Pero bien alerta, aunque anda amanecido En Culiacán y en muchas partes yo tengo muchos amigos Como en Pueblos Unidos y en la estación Obispo Seguido me miran, paseando tranquilo Con mis camaradas o tal vez en otro sitio Estoy plebe y tengo ganas de salir adelante Por eso es que me esfuerzo y no le saco al jale Si me mandan no cuestiono, todo lo hago caliente Eso me suma puntos y confianza entre la gente Hoy todo ha cambiado, tengo que ser fuerte Lograré mis metas, eso lo tengo en la mente Mi trabajo lo disfruto porque gano día a día Dejé de ser el niño que un día vendió tortillas Yo sigo trabajando y espero que algún día El destino me deje llegar hasta la cima Mi clave es el 30, yo y pa' mi familia Aquí sigo al tiro para toda mi clica Yo sigo trabajando y espero que algún día